Señor, pido permiso para cantar un corrido Es para un hombre valiente que en el deber ha caído Como muchos compatriotas que al país han defendido La fecha del 11 de enero, año 2017 Les tendieron la emboscada y los sorprendió la muerte En Laredo esto pasaba, donde ha muerto mucha gente El sueño que desde niño y por lo que trabajaba Era darle a su madre una vida desahogada El destino no lo quiso, su línea estaba marcada Ha sido allá en Tepoztlán, del estado de Morelos Murió Noé Sánchez Duarte, él ya descansa en el cielo Su madre sigue llorando, llorando su desconsuelo Muy joven se quedó solo, su padre lo abandonó Pero creció siendo fuerte, su madre se lo enseñó Cumpliendo dieciocho años, al ejército ingresó El caronte tuvo vicios, los gallos y las mujeres Y tomarse su cerveza, esos fueron sus placeres Como hombre no se rajaban, siempre protegió a la plebe Adiós mi sobrino que, tú fuiste mi adoración Daleiza cuando naciste, me mataron a traición Juro que allá desde el cielo, yo cuidaré de los dos A mis amigos del pueblo, solo les pido un favor Cuídenme mucho a mi madre, y recenme una oración A mi sobrina del alma, le dejo mi bendición